Bueno, quizás hay bastante ruido porque están cortando, están desbrozando aquí al lado, pero quería enseñaros esto. Esto es una compostera que tendrá como unos seis meses el tiempo que tenemos la parcela. Y bueno, me dijeron, aquí solo hay residuos orgánicos de casa. Como veis, vamos, alguna cáscara de huevo se ve y en fin. Yo no lo he puesto en una compostera, está al aire libre y bueno, la verdad es que aquí, como está al final de la parcela, tampoco genera olores ni nada. Bueno, como os digo, lleva unos seis meses más o menos y me dijeron que para aprovechar también la compostera se podía sembrar calabaza. Así que hace unos días sembré unas calabazas y han salido todas. Aquí, bueno, creo que no solo calabazas, que aquí hay más cosas, aunque estas sí que son calabazas, pero creo que hay girasoles también, que han salido girasoles. Así que dentro de poco esto estará cubierto. Ahí veis más calabazas en ese sitio. Pero hay papel, porque el papel también es biodegradable y se puede tirar a la compostera. Así que veis las cochinitas haciendo su trabajo. Ahora mismo estoy aquí y bueno, esto no da olor ninguno. No tiene un olor desagradable porque en realidad no huele a nada. Lo que se echa a la compostera son básicamente los residuos de casa, pero bueno, eso sería, para decirlo más detalladamente, pero eso es la verdura, la fruta que sobra, nada de carne, nada de guiso, nada de eso. Son los residuos orgánicos, pero que son los que se pueden echar a la compostera, que son bastantes, vamos. ¿Veis? Por todos sitios ha salido calabaza. Ahí esa está preciosa, está muy bonita. Y bueno, dentro de una de estas estará cubierto porque la calabaza cubre completamente. Y bueno, quería enseñaroslo. Y bueno, yo creo que es muy bonito.